Mi promesa de principio de año y todas las madres ofensía el yerno de aquello que tenía mi hija en edad de merecer. Salud, por eso, felicidad. Tienes prohibido en el trabajo. Te prohíbo estar en el trabajo. No, no sé, ya hizo salud, ya quedó comprometida. Salud, ya quedó comprometida. Salud, quedó comprometida. Salud. Salud, quedó comprometida. No quería hacer... Mieta puede ser mi hija. Por eso, para las madres que tengan niños de edad de merecer. O sea, está de mal decir que para mí edad de merecer no es la misma que para Moisés. Hace el show de la lechona. Hace el show de espárragón. ¡Espárragón! No te voy a ayudar, no te voy a ayudar. No, eso es para la sal. ¡Espárragón! 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 Yo te la di y vos cantala. ¿Cómo era? ¡Espárragón! ¿Lo cantamos? ¡Espárragón! No, no puedo. ¡Espárragón! ¡Espárragón! El tono de la voz es así. Estudio porque lo vi en la serie de... ¡Espárragón! 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 ¿Cómo es eso? ¿Se sirven en la mesa? ¡Espárragón! 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 Yo soy con su belleza. ¡Tu belleza! Ahora canta vos, Víctor. Pero ahora vos la tenés en la mano. El bailecito con la colega así. Como hiciste ayer. A ver, si la... A ver, si la... ¿No? 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 Dale. Voy a hacer una con... Bondiola. Bondiola. Que vive en la mesa. Bondiola. Bondiola. Y que falta de su grandeza. ¡No, no, no! ¡No, no, no!